Son muchas las personas, especialmente mujeres, que le tienen pavor a las ratas. Exceptuando las enfermedades que porta, este roedor no significaría una mayor amenaza para el ser humanos. Es más, apuesto que usted se preguntará cómo se puede tener miedo de un animal tan pequeño. Bueno, permíteme compartirles un oculto y aterrador lado que no conocías de estos animales. Tal vez recapacites y mires con otros ojos a las ratas. Esta noche disfrutarán de un video recopilatorio de relatos traducidos del inglés sobre ataques de ratas a seres humanos. Me llamo, Jeromotul. Soy un hombre afroamericano. Soy recogedor de basura en la ciudad de New York, trabajando en ese oficio desde hace varios años. He visto muchas ratas. De todos los colores y de todos los tamaños. Cuando levantaba la tapa de los contenedores de basura, varias ratas se iban corriendo. Aquello me daba miedo. Cada vez que iba para los contenedores en las oscuras y frías esquinas lo hacía con miedo. No quería que alguna rata me saltara a la cara. Lo que contaré es una corta, pero escalofriante anécdota sobre un ataque de ratas que presencié. Una noche, me dirigí a hacer mi trabajo. Seguí la misma rutina de todos los días. Estaba en la esquina estrecha de una calle no transitada, en donde estaban unos contenedores de basura. Al retirar un contenedor, vi algo aterrador. Un hombre estaba siendo atacado por ratas. Logré espantar a las ratas, las cuales se fueron. Le habían arrancado trozos de carne de la cara. Llamé a una ambulancia, la cual no tardó en llegar, recogiendo al hombre, que no era sino un mendigo. No sé cómo sucedió ese ataque, pero lo más probable es que el mendigo se hubiera quedado dormido y las ratas se acercaron, lo cubrieron y lo atacaron. Dios, si hubiera llegado más tarde, las ratas se hubieran comido aquel pobre hombre. Hace años, leí un blog de un colega periodista tel tipo sensacionalista, quien entrevistó a un mendigo de una estación del tren de la ciudad de New York. Este dijo que los mendigos temen quedarse dormidos en las estaciones de tren de New York debido a las ratas. Él contó que los mendigos que se quedaban dormidos eran atacados por ratas. Los pobres que estaban inconscientes al despertar, se daban con la macabra y desagradable sorpresa que sus dedos, sus narices, labios y orejas estaban roídos. Incluso, destaca el caso de un mendigo que se despertó con su completamente roído, tanto que había quedado únicamente el hueso. Las ratas se lo habían comido. Otro caso aún más infame es el de otro vagabundo cuyo cuerpo fue encontrado comido, posiblemente por las ratas. Aún más preocupantes son los casos de bebés y niños que en sus dormitorios han sido atacados por ratas. En el 2012, en Inglaterra, Lindsay Molinio contó a medios británicos como su hija Loli fue atacada por una rata de un pie de largo. Una bebé ha sido atacado por una rata de un pie de largo, mientras dormía en su cuna. Loli, de 16 meses, se despertó gritando y cubierta de sangre después del ataque en su casa en Camden. La madre Lindsay Molinio encontró a su hija con profundas marcas de mordeduras y estaba llamando al hospital cuando la rata gigante pasó corriendo junto a ella. Lindsay le dijo a Dazan. Estaba temblando y pensé que solo estaba teniendo una pesadilla. Luego estaba enferma y cuando le quité la ropa vi toda la sangre. El esposo de Lindsay, Martin, filmó a la rata, que también mordió el pijama de la niña, en su teléfono móvil. Desde entonces, la casa de la pareja ha sido desinfectada y limpiada, mientras que los expertos en control de plagas del consejo han tendido trampas. Lindsay le dijo a Dazan. Ni siquiera es la idea de que la mordió, eso es bastante malo, es solo la idea de que se estaba arrastrando sobre ella. Se metió una vez y todavía tengo miedo de que pueda volver a entrar. Se cree que la rata ingresó a la casa después de que Lindsay dejó la puerta abierta durante una hora antes para ventilar mientras su esposo cocinaba. En el 2017, en Palma de Mallorca, España, una rata muerde en la cara a un niño mientras dormía en su casa de Zongotleu. Una rata ha mordido a un niño mientras dormía. No hay derecho, ¿dónde vamos a parar? En la variada de Zongotleu llevan varios días que no se habla de otra cosa. Recientemente, un niño de corta edad, fue atacado por una rata de grandes dimensiones que accedió al interior de su vivienda, bajos de un edificio ubicado en la calle Tomás Rullán, y le mordió en la cara mientras dormía. Los familiares del pequeño, alertados por los llantos, cogieron al niño y se los llevaron de urgencia al centro de salud de Zongotleu donde personal facultativo le practicaron las curas necesarias y le administraron las vacunas correspondientes. Todo apunta a que el roedor accedió a la vivienda trepando directamente desde la calle Tomás Rullán hasta la ventana de la habitación donde estaba el niño durmiendo. Afortunadamente, la víctima se encuentra bien y precisará acudir al médico para comprobar su evolución. Cabe precisar que dicha familia es de la etnia gitana. Las familias gitanas de Mallorca viven en condiciones de insalubridad, conviviendo con roedores e insectos que por allí pululan. Peor aún, los casos de infantes muertos por ataques de roedores. En Sudáfrica, en diciembre del 2016, una niña de tres meses ha muerto tras ser atacada por unas ratas gigantes en su casa de Juanesburgo, en Sudáfrica. La madre, de 26 años, la había dejado sola para irse de fiesta. La joven, que ha sido detenida por negligencia infantil, se había llevado con ella a su otro hijo, gemelo de la fallecida y quien ha quedado bajo la custodia de su padre, de 28 años. Cuando regresó de madrugada a la chabola en la que vivía, se encontró los restos de la pequeña en la cama, rodeados de un charco de sangre. El bebé solo pudo tener una muerte dolorosa. Le comieron la lengua, los ojos y los dedos, relató un vecino, que acudió al lugar del suceso alertado por los gritos. En México, sucedió un horrible caso. En la mañana del jueves 14 de febrero del 2019, el cuerpo de un bebé recién nacido de género masculino, el cual fue abandonado por sus progenitores, fue encontrado por una mujer en un parque de la colonia Tlacopa. El cadáver fue encontrado alrededor de las 7, 30, horas del jueves 14 de febrero entre unos árboles, sobre la avenida Trueno, entre las calles de Encino y Cedro. El bebé estaba siendo siendo devorado por ratas, las cuales alcanzaron el cuerpo y devoraron por completo el brazo derecho del bebé. Al delgar la ambulancia, se confirmó que el bebé ya no tenía vida. Las autoridades no pudieron determinar si el bebé estaba vivo antes de ser mordido por la fauna. Más reciente, en este 2022, sucedió otro caso lamentable. En junio del 2022, otra vez en México, en el estado de Nuevo León, una niña de 7 años fue encontrada sin vida en el domicilio en el que vivía. Cuando su madre observó el cuerpo de la menor, de tan solo 7 años, se percató que presentaba mordeduras de ratas. Laura Lisset Anguiano, de 26 años, madre de la niña, dijo que el domingo la pequeña se sintió mal de la espalda. El lunes la llevó a consultar. Ese mismo día, por la noche, se recostaron en el piso de la vivienda. La madre detalla, que el martes por la mañana se percató que la niña no se movía. La madre observó que la niña presentaba mordeduras de ratas, en el rostro, y le habrían desprendido parte de él, así como en una de sus manos, ya se le notaban los huesitos, debido al ataque de ratas. Mucho se ha hablado de la tortura de las ratas, ese método de tortura en que se colocaba una jaula en el vientre del prisionero, la cual contenía una rata, y que mediante el calor, hacía que la rata escarbara entre los intestinos para poder salir. Sin embargo, en Inglaterra había otra manera de torturar a los presos con ratas, de una manera más simple aunque igual de aterradora. Es quizás no tan conocida como la tortura de la rata. Se encerraban a los prisioneros en una habitación, bodega o almacén, completamente oscura bajo el nivel del agua del Támesis, en la famosa, tenebrosa y temida Torre de Londres, la cárcel por excelencia de Inglaterra. Cuando la marea crecía, el agua inundaba la habitación subterránea, infestándose de ratas que eran transportadas por el agua. Los prisioneros quedaban a merced de los roedores, por lo que pasaban varias noches sin dormir para así evitar ser mordidos por las ratas. Era muy agobiante el permanecer despierto, pero ello era les permitía a los reclusos estar alertas. Sin embargo, ello no era suficiente. John Howard, defensor inglés de los derechos humanos del siglo XVIII, describe las condiciones carcelarias en su libro El estado de las prisiones, en el que escribe que un prisionero tenía un perro consigo mismo para protegerse de las ratas. Desafortunadamente, las ratas mataron al perro en poco tiempo y desfiguraron horriblemente al preso. End灵as End灵as